Hola chicos soy Ether que estamos en la tienda de Modern Warfare 3 Porque agregaron este nuevo Tracer Pack Trick or Treat Sam Operator Bundle Pero primero vamos a ver su evento que es ni más ni menos que una colaboración con su película Y tenemos acá un montón de cositas para ir desbloqueando juntando caramelos Y vamos a leer lo que nos dice, dice Trick or Trat, Truco o Trato, Búsqueda de Dulces Consigue caramelos en el juego para desbloquear recompensas como dulces y trucos Usa el aspecto de Operador Sam o Sam sin máscara para obtener más caramelos por partida Llena la barra para recibir las recompensas máximas Ok, vamos a ir completando las barras como anteriormente hicimos con el ADN y demás de colores Supongo que acá va a ser algo parecido, vamos a ir desbloqueando varias cositas Algunas están tachadas Y en fin, vamos a ir desbloqueando todas Y cuando las completemos vamos a poder desbloquear a esta Operadora Capricita Roja Sangrienta Que es un aspecto para Banshee ¡Diablo, señorita! Asegurando bravo Asegurando ¡Gracias, enemigos, amistados! ¡Gracias, enemigos, amistados! Ok, dicho esto vamos con el pack Ah, pará Ya que estamos acá les voy a mostrar el desafío semanal de la semana 3 Bueno, tenemos que completar todas estas boludeces Unas cuantas y al final vamos a desbloquear esta Val 27 Que está buena, se llama Iniciador de Sesión Espiritista Y lo que me llamó la atención Que está bastante bueno Es que esta arma es una Ouija Esta Val arranca y le pregunta si todos vamos a morir Y la guacha contesta que sí Y nos venimos para el pack de Sam Acá lo tenemos con máscara y a Sam sin máscara Trae el pack una Superi, una amistadera ligera Un cuchillo de estripador, remate que remate está espectacular Emblema, amuleto de arma y pantalla de carga Salve 2400CP, vamos a ver qué es lo que trae la Superi Trae culata, mira cañón, boca de cañón y acople La Real nos trae empuñadora trasera, un kit de conversión, cargador, boca de cañón y mira Dice que trae trazadoras de truco o trato, desmembramiento de tripas de calabaza Para la Real igual Y lo bueno es que también tenemos en el cuchillo de estripador el mismo efecto Bloom, te explota la capocha Ah, el remate es increíble La verdad que es de los mejorcitos que sacaron Está muy bueno, está hecho con cariño Le pusieron un poquito de amor al remate Está muy bueno Ya, 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 ya Objetivo Delta en peligro, recuperemos Por si no conocen a Sam, es de la película Truco Trato Y el loquito este lo que hace es matar a toda la gente que anda por ahí jodiendo en Halloween sin darle bola a las reglas Si te piden caramelos, regala caramelos, no rompas las calabazas, no robes caramelos y dejate de joder, hace lo que tengas que hacer Ahí si te lo cruzas regalan un caramelo y no te va a matar Y en fin chicos, este creo que es el último gran pack de Modern Warfare 3 con el mejor rematecito que pusieron en esta temporada La verdad que está muy pero muy bien, 2400 CP, mi puntaje es de 8, está muy bien este pack, está buenísimo Las skins están tal cual la peli, bueno obviamente este es un chico en la película pero bueno tuvieron que hacerlo de tamaño adulto Por obvias razones, pero lo tenemos con la capucha y sin la capucha y con su cabecita de calabaza Al parecer no tiene líneas de voz porque el personaje no habla, simplemente grita a veces Es un pack recomendado pero en el multijugador de Black Ops 6 ya no, así que no te recomiendo que te consigas nada Y dicho esto, si el video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita para ver todos los videos Déjame en los comentarios que te pareció y nos vemos en las guerras venideras Adiós 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 Gracias por ver el video